Amigos, antes de comenzar con el video les mostraré dos maneras de cómo puedes apoyar el canal. En primer lugar, puedes unirte al canal por tan solo 199 pesos. Ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que serán videos de terror o temas perturbadores y dramáticos, menciones y reconocimiento para miembros, insignias de lealtad y gif personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Si quieres unirte, solo haz clic en el botón que dice unirse, tal como lo estás viendo en esta pantalla. También podrás encontrar un link para unirte en la descripción de este video. Pero si no tienes dinero o no puedes pagar, pues simplemente ve a mi canal secundario llamado Super Misterios y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis. Además, tengo más de 23 videos exclusivos que no te puedes perder. Recuerda que es totalmente gratis. Te dejaré el link del canal de Super Misterios en un comentario fijado para que vayas y te suscribas. Superman, todos lo conocemos. Es uno de los superhéroes más poderosos del universo y es una de las inspiraciones de otros grandes héroes, pero ya dejando atrás el fanatismo quiero hacer una pregunta interesante así como misteriosa. ¿Es posible tener la fuerza y los poderes de Superman? Superman puede volar, tiene superfuerza, puede lanzar rayos de sus ojos y respirar en el espacio. ¿Es posible que un humano normal alcance este nivel? ¿Cuál es el secreto de Superman para tener superpoderes? Hay que recordar que en su planeta Superman es un humano normal, pero el sol amarillo de la tierra lo dota de habilidades sobrehumanas casi similares a las de un dios. Pero todos sabemos eso, todos sabemos que la fuente de los poderes de Superman es el sol. Y al ser kriptoniano él tiene esta habilidad, pero sin embargo Superman está utilizando un truco secreto, que incluso si cualquier humano normal lo supiera podría ser como él. Es decir, hay dos claves en esto, que es justamente el sol y su traje. Así es, el sol que brinda la energía a nuestro planeta es de color blanco y el escudo que lleva puesto Superman en su traje es de color amarillo. Esto quiere decir que Superman absorbe las energías del sol mediante el escudo de su traje. Que por si no te habías dado cuenta, el triángulo y la pirámide es una figura geométrica muy poderosa ligada al poder y el control. Esto quiere decir que el triángulo de Superman es la figura que controla y absorbe las energías. Así que si quieres tener los poderes de Superman, lo que necesitas es hacer un traje igual al de él. Pero con materiales finos y el azul y el resto del traje también es muy importante para el control correcto de estos poderes. Así que si quieres ser como Superman, ya lo sabes, necesitas hacerte un traje con materiales místicos que tenga un gran escudo, un triángulo de color amarillo para que puedas absorber infinitas cantidades de energía del sol. Y así tu cuerpo se transformará y te convertirás en un superhombre. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Tu opinión en la caja de comentarios sobre este tema. ¿Sabías este gran secreto sobre Superman y si crees que es posible tener sus poderes mediante este truco? Recuerda que tu opinión es muy importante.